Bienvenidos y bienvenidas al resumen y crítica de los ancianos. La peliculilla comienza con un mensaje que nos habla sobre un espíritu que posee a los miembros más débiles de la sociedad. Fíjate si está bien hecha la peli que han tenido que poner un mensaje aclarando los hechos sobrenaturales. De repente vemos a un anciano que vive en unas condiciones envidiables. Una enfermera llega a su casa para hacerle una revisión y descubrimos que el abuelito ya está poseído por el ente. Finalmente acaba con la enfermera y el yayo se asoma a la ventana para enseñarnos el... ¡Apocalipsis de la tercera edad! Aviso que esta peli tiene muchísimos fallos. Por ejemplo, los guantes que se ha puesto la enfermera. En un plano aparecen los guantes mal puestos y al plano siguiente ya los tiene bien. ¡Ay! Una familia será la protagonista de esta cinta. Tenemos a... Noah, el pequeño de la familia. Laura, hermana pesada y odiosa. Ella, la mami. Sana, la tía y hermana de Ella. Lucas, el padre separado de Ella. Y Kim, la novia de Lucas. Laura mete mierda a su madre sobre su separación. La cantaban siempre papá y el abuelo con nosotras. Antes de que mamá se separara de... Y todos van al pueblo de los padres de Ella para celebrar la boda de Sana y Malik, su novio. Sana aprovecha para enseñarle a Ella sus avances en la casa que tienen al lado. Que como dato, esta casa y la de los padres están conectadas a través de un pasadizo secreto. Ella pregunta por su padre y Sana le dice que está en una residencia de mayores. También recuerda lo que le ocurrió entre ellos dos. Estoy segura de que se arrepiente de lo que dijo cuando te separaste de Lucas y te fuiste de casa. Alex, novio de Laura, llega a la casa para buscar a Laura y juntos van a montar en lancha. Por esto os dije que la peli tiene fallos. Mientras están disfrutando de la vuelta en lancha, parece que se les olvidó ponerse los chalecos salvavidas en un plano. Ella se encuentra con su ex marido de camino a la residencia y al pueblo. Como era de esperar, solo está poblado por abueletes. En cuanto llegan a la residencia, la familia ve lo mal cuidados que están los viejecillos. Uno de los abueletes parece tener demencias en Il y confunde a Ella con su hija. Hija mía. Sana se encuentra con una trabajadora y esta llama a Kim. Joder, qué incomodidad. Kim le comenta a Ella la falta de personal en la residencia y Noa se encuentra con un abuelete de dos metros mal rollero de narices. Noa lo sigue y lo lleva hasta su abuelo, que por cierto, se llama Aike. Y volvemos con nuestra parejita de tortolitos. Alex le enseña a Laura un tótem para hacer que las familias permanezcan unidas. En el tótem aparecen las iniciales de los padres de Laura. Como se han separado, imagino que tendrán también la maldición. Por cierto, aprovecho para decir que si te gusta mi contenido, no dudes en suscribirte y activar la campanita. Ya estamos muy cerca de los 400 suscriptores. Vamos a por esos 500. Muchísimas gracias por el apoyo. Si os quiere, Senna y Malik se casan y es hora de la fiesta. Ella y Lucas hablan sobre por qué se han separado y justo suena la canción de la familia. Mientras que baila la familia, Kim los ve y le entran unos celos increíbles. En la residencia, los abuelillos escuchan la música de la boda. Un cuidador que trata a los abuelos como la mierda, les encierra la ventana y comienza... El apocalipsis de la tercera edad. El abuelo gigante ordena matar al chaval. Y bate a la otra cuidadora. Este abuelo es como si fuera el típico personaje inmortal de las pelis de Slasher. El abuelo jefe ve la dirección de la boda y deciden ir para allá. Una vez finalizada la fiesta, todos los invitados se van y los recién casados se quedan en la otra casa pequeña. En cuanto Senna y Malik están... tomando la poción de la eterna juventud, el abuelo jefe llega a la casa y se improvisa un arma. Obviamente, se carga la pareja. Lucas y Kim llegan a su rancho y ven que los abuelitos han escapado de la residencia. E incluso hay disturbios en el pueblecito. De vuelta a la gran casa, Ella escucha un grito de un abuelo poseído y se despierta. Encuentra a Laura en un intento de jumpscare malísimo y ella le dice que hay muchos viejos alrededor de la casa. Ella se asoma y... no hay nada. Justamente, el abuelo Aike empieza a dar mal rollo con el piano. A la vez que suena el piano, ponen tomas de Lucas y Kim huyendo de unos abuelos poseídos. Sinceramente, no sé por qué han puesto estos planos. Ahora sí, ya hay abueletes en la casa. Entre ellos, el que confundía a Ella con su hija. Ella decide ir a la otra casa para ver si están bien los recién casados y Laura se queda en la gran casa con todo cerrado. El abuelo intenta luchar contra... contra lo que sea que le posea y Ella encuentra los cuerpos de su hermana y su marido. Ah, también se encuentra con el viejo jefe y algunos secuaces. Justamente, llegan Lucas y Kim y todos se encierran en la casa grande. Aike y Noah han desaparecido. A Ella se le va la pinza y saca una pistola para preguntar a los viejos por su hijo. Por desgracia, Aike también ha sido poseído. El abuelo gigante aprovecha la situación para colarse y Kim manipula a los yayos para que no la ataquen. Si vais a hacerle algo, a alguien no... Qué persona más manipuladora y cabrona. Los papis entran a la casa y matan a dos yayos e intentan acabar con el abuelo jefe. Como no, el abuelo gigante también tiene superfuerza. En cuanto parece que va a matar a Lucas, aparece Ella y le da unos cuantos golpecillos. La familia ata al abuelo jefe y preguntan por Noah y por qué hacen daño. Ella se desespera y la amenaza a punta de pistola. De repente, aparece Noah que estaba escondido en el desván porque le dejó a su abuelo ahí. Antes de que fuera poseído, obviamente. Por total conveniencia de guión, Noah tiene un ataque de asma, pero no pasa nada. O sea, ¿le ha dado ahora y no le ha dado antes ningún ataque? Qué extraño. Laura tiene una pesadilla y a Kim se le empieza a ir la olla del todo por los celos que tiene de Ella. Como era de esperar, Kim deja inconsciente a Ella y la saca fuera. Ella se despierta y Lucas se entera. Kim trata de tragarse la llave, pero Lucas la consigue. En lo que intenta meter a Ella, Lucas sufre unas cuantas heridas en la pierna que le acaban costando la vida. Kim se da cuenta de la estupidez que ha hecho y se tira. Y un viejo la remata. Los abuelos finalmente entran en la casa y la abuela novia libera al abuelo jefe. Pero, pero, ¿quién ha escrito esta mierda de guión? Los abuelos tratan de quemar la casa y Ella y los niños huyen a través de la compuerta que conecta con la otra casa. Sin embargo, en cuanto parece que van a conseguir escapar, los yayos pillan a Ella. Nuestros chavalillos consiguen llegar a la otra casa. En cuanto abren la puerta, se encuentran con su abuelo y con el abuelo jefe, que trata de acabar con Laura. En cuanto parece que el abuelo jefe va a matar a Laura, justo Laura se pone a cantar la canción de la familia. Justo como Andy en Child's Play del 2019. Ahora mismo se estará apareciendo un enlace para verlo, os lo recomiendo. El abuelo vuelve a recuperar la cordura y acaba con el abuelo jefe. Laura, Noah y el abuelo Aike se encuentran con Alex, que también ha sobrevivido, y juntos se van en lancha a la ciudad. ¡Y se acabó! Y bueno, hasta aquí el resumen de Los ancianos. Sinceramente, la idea de la película era muy, pero que muy interesante, porque creo que, ahora que lo pienso, no he visto ninguna película de terror en la que Los ancianos sean el componente principal. Pero, como toda película alemana, no sé por qué, las hacen fatal. O sea, son malísimas. Me han recordado mucho a las típicas películas, también alemanas, que son para dormir, que ponen todos los domingos, a la hora, justo después de comer. Así que, básicamente, es una película que nace con una muy buena idea, con un muy buen enfoque, pero no lo han sabido llevar bien a la gran pantalla, en este caso. Los personajes, aburridísimos, muy planos. Apenas nos interesa saber los líos que hay entre Ella y Lucas, de por qué se separaron, de cómo se han vuelto a unir, cómo a Kim le entran muchos celosos. O sea, no nos interesa a nadie. Y, aún así, es casi lo que gira en torno a esta película. Pero, bueno, la película, pues, si no tenéis nada que hacer, está en Netflix. La podéis ver los que tengáis Netflix. Y, bueno, espero que os haya gustado este resumen y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!